voy a intentar compartir el link envíe nomás el link a sus compañeros ahí esperamos voy a detener entonces un poquito la grabación ahí se están sumando más compañeros y justamente Felipe Acuña me acaba de enviar un correito con los integrantes aprovechando que ya tengo el del y de otros dos estudiantes más la idea es desarrollar los grupos con ellos hoy día en directo y así no nos perdemos del que hacer entonces nosotros hemos desarrollado dos tareas que fue la de gráficos de Jack Knight que tuvieron que hacer y y este trabajo es el trabajo ya grupal final aquí muchachos en esta etapa se va a contemplar todo lo que hemos visto ya en la parte práctica quizás algunas de de los informes que yo voy a recibir por parte suya quizás algunos de los informes ustedes van a querer agregar temáticas que han visto también con el profesor Pablo y estaría súper bien la idea que aquí usted vaya generando un trabajo que lo lleve y lo vaya empujando a un desarrollo de una idea de trabajo de título quizás no no lo van a usar el el producto el 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 proceso productivo o el equipo en su trabajo de título pero ya van a conocer la metodología ya ya van a saber cómo hay que desarrollar entonces fácilmente si usted trabaja a conciencia en este trabajo con su grupo ya tiene un 50% de avance en su trabajo de título porque ahora ya va a estar mirando su empresa va a estar buscando ¿ah? donde puedo encontrar algo donde pueda encontrar algún equipo que sé que me trae problemas sé que me trae problemas de calidad en los productos tiene muchas fallas es muy riesgoso entonces esto después lo tiene que poner en práctica en su quehacer entonces tal como indiqué en conjunto con su grupo deberá realizar un informe técnico de la elaboración de actividades de mantenimiento en base a la metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad con su grupo deberán seleccionar alguna empresa detallando el proceso productivo seleccionando un activo de este proceso mediante alguna metodología de jerarquización de activos puede ser una matriz de riesgo ¿ya? puede ser un jackknife ¿ya? puede ser un no me gusta mucho pero sí un análisis cualitativo ¿ya? con eso ustedes van a decir he seleccionado con mi equipo con mi grupo de trabajo ¿ya? este activo que por ejemplo es la envasadora de toda una línea de procesos que hace Caluguita de Orlin Toffee ¿ya? y el más crítico que les quedó fue el que hace la bolsa final ¿ya? entonces usted con su grupo ¿ya? van a determinar me van a indicar ¿ya? cuál es el contexto operacional donde está este equipo y en el contexto operacional no se guarde nada indíquelo todo lo que sea necesario ¿ya? les recuerdo que este trabajo ¿ya? eh va a tener una parte para los que va a ser un escrito va a ser un escrito ¿ya? es un informe escrito ahora si la nota yo veo que no es suficientemente buena yo les voy a pedir que me hagan una presentación ¿ya? y podríamos hacer una presentación estilo trabajo de título ¿ya? creo que interesante que ustedes también ya empiecen a explorar ¿ya? esa temática de trabajo de título porque aquí hay un porcentaje no menor ¿ya? de estudiantes que quizás no han desarrollado nunca un trabajo de título ¿ya? yo también les estoy enviando constantemente ¿ya? invitaciones para que participen en en las defensas que están haciendo mis alumnos memoristas ¿ya? por ejemplo el día de mañana ¿ya? el día de mañana tenemos defensas de trabajo de título ¿ya? y justamente con tres no tres compañeros de San Joaquín ¿ya? tres compañeros de San Joaquín ¿ya? que me eligieron a mí como profesor guía ¿ya? mañana ellos presentan ahí les dejo la invitación si quieren participar ¿ya? ustedes solamente entran con el micrófono silenciado ¿ya? y no hay ningún problema ¿ya? la idea que aquí usted use esta etapa de para ir aprendiendo ¿ya? para ir aprendiendo sumamente importante si es que tiene el tiempo sé que a final de año es difícil tener tiempo pero siempre puede haber algo por ahí ¿ya? además les dejo una segunda invitación ¿ya? que es para el día jueves y viernes que ahí presentan los estudiantes de Viña del Mar Vespertino también tengo que generar esto para el día sábado ahí también me voy a acordar de enviárselo por el por el por el aula ¿ya? entonces es bueno que participen ¿ya? porque es bueno ver ahí ir conociendo a los profesores si es que en algún día le toca una comisión a lo mejor usted va a ver ah mira es el profesor Eduardo Vidal a este viejito hace este tipo de preguntas ah mira está el profesor Eric Conecam hace este tipo de preguntas les gusta este tipo de presentación este tipo de diapositivas aquí es interesante también ir reconociendo eso entonces llevándonos nuevamente al trabajo propiamente tal usted va a tener que hacer en toda esta parte un ERC esto es el ERC ¿ya? se selecciona el activo se determina el contexto operacional se indica la función principal del subsistema o sistema a lo mejor alguien me va a decir profe nosotros vamos a ser de un equipo porque nos salió un torno ahí yo le diría mira no lo hagan por subsistema háganlo por el torno profe no nos va a tocar un camión de alto tonelaje elijan un subsistema del camión de alto tonelaje muy grande ya devorarían mucho luego buscan las fallas funcionales tal como lo vimos en clase modos de fallo cuatro mínimo por cada función por cada falla funcional los efectos las consecuencias de falla determinar la criticidad de los modos de fallo mediante el número de prioridad de riesgo yo en este instante donde dice profesor Carlos Valdi en el aula usted me voy a pasar para acá usted puede encontrar cuatro ítems que están asociados que están asociados a la tarea la clase del RCM también la clase de criticidad la explicación de esta tarea final que se la envié ahí está y la planilla RCM esa planilla RCM está prácticamente lista para que usted la rellene y aquí se entrega la tarea final entregar en formato PDF vamos a volver entonces a presentar la tarea posterior y ese planilla RCM está hasta para que usted vaya indicando el número de prioridad de riesgo posteriormente deberá desarrollar una hoja de información y de decisión del activo seleccionado detallando la tarea propuesta de cada uno de los modos de falla finalmente seleccione una tarea propuesta dando énfasis en la planificación programación de esta actividad recuerde especificar el procedimiento de esta actividad de todos los modos de fallo que usted le va a dar una tarea desde el punto de vista de la hoja de decisión yo le voy a pedir que elija una tarea mira una no le estoy pidiendo más que una pero sí quiero que hagan un trabajo pero muy bueno y ahí vamos a utilizar el siguiente sopa cuando usted ya tenga el nombre de la tarea por ejemplo el nombre de la tarea que usted obtuvo va a ser cambio de de aceite muy fácil muy sencillo cambio de zapatas o una oruga cambio de cilindro hidráulico cambio de de pistones o cambio de eje de leva de motor alguna tarea así compleja usted la va a desarrollar acá en el fractal yo les voy a dar una cuenta en fractal que lo voy a hacer hoy día ya que recibí los correos que yo le estaba comentando en donde en el fractal usted va a entrar a partir de acá arriba se va a loguear y va a usar la versión anterior del fractal enlace en cloud aquí se carga la página a usted yo lo tengo lo tenía listo porque ya había trabajado hoy día y acá usted va a tener la ventaja de desarrollar su plan de mantenimiento entonces para su plan de mantenimiento usted va a usar el fractal y en el fractal por ejemplo yo recibí un correo en donde hay cuatro compañeros hay cuatro compañeros no cinco está don Juan don Felipe Francisco Yuri Jorge cada uno de ellos cada uno de ellos va a tener un usuario diferente pero los cinco van a estar asociados a la misma base de edad ambos van a pertenecer a la misma base de edad significa que don Yuri va a entrar con su clave don Juan va a entrar con su clave pero todos van a caer en la misma base de datos y esa base de datos yo la ordeno de la siguiente manera me voy aquí donde dice ubicaciones ahí está el departamento de mecánica yo como soy el administrador de este software tengo acceso para ver todos los trabajos que desarrollan cada uno de los profesores y estudiantes que yo les he dado una cuenta entonces aquí por ejemplo yo voy a abrir y aquí yo tengo a todos mis diferentes cursos diplomas cnc 2018 un diploma de mantenimiento 2019 y mantenimiento 2017 ingeniería ejecución mecánica ingeniería en mantenimiento y el día de hoy voy a generar mantenimiento san joaquí y vamos a poner el año 2021 y lo voy a y lo voy a guardar puedo entregar más información obviamente puedo ubicar acá la dirección estamos por Quito nos vamos acá a Chile y puedo además entregar algún código específico a ustedes puedo indicar de qué trata esta empresa profe no está nuestra empresa bueno yo la genero acá y voy a poner educación a lo mejor alguno de su empresa no está acá y usted me dice profe podría agregar esta no hay problema entre otras cosas que puede que no esté su empresa entonces ahora yo voy a ir cargando cualquier de estos grupos que me va a llegar los voy a cargar aquí a ingeniería de mantenimiento por ejemplo si yo me fuera a la ingeniería de mantenimiento industrial vespertino aparece un más en cambio usted ingeniería de mantenimiento no aparece ningún más y eso es porque yo ya tengo alumno aquí empresas que han generado trabajo en esto en este fractal por ejemplo yo tengo el colegio salesiano ya que fue un grupo de estudiantes que hizo este trabajo tengo Coca-Cola en Bonor con tengo Cambiazo Valparaíso que también hay algunos estudiantes que trabajan ahí y han desarrollado alguna tarea y han lo han desarrollado en Cambiazo justamente como hablábamos delante aquí te supremo entonces pobre me voy a devolver aquí ingeniería vespertina yo voy a hacer el ejemplo acá para que para que así no vaya a rellenar cosas de ustedes también me voy a ir a Cambiazo hermano muchachos ustedes todo esto no lo van a ver va a estar en blanco cuando ustedes ingresen ya no va a ver nada no va a ver nada imagínense que usted no va a ver así 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 mismo lo va a ver entonces que voy a desarrollar acá en la ubicación nosotros describimos el layout de la empresa porque es tan importante esto porque necesito tener siempre la ubicación de dónde va a estar funcionando mi equipo o en qué sectores va a estar mi equipo por ejemplo si esta bomba pertenece al área de molienda si pertenece al área de flotación o si pertenece al área de la exiliación yo necesito saber porque no tengo una pura bomba tengo muchas bombas de las cuales me tengo que hacer cargo por lo mismo tengo que saber dónde está para ubicarla bien y que después cuando yo genere mi orden de trabajo a los viejitos por ejemplo le pueda llegar a su celular tal como aparece acá un ejemplo acá una tarea de mantenimiento que tiene que hacer acá este trabajador don Fabián Aravena va a tener que hacer una tarea en la cortadora entonces le generan una orden de trabajo con un código en cambio otro día porque este es el trabajo que tiene que hacer el primero de abril del 2021 cuando él abre esta tarea le va a salir todo el procedimiento de la tarea que tiene que hacer porque acá don Pablo Hurtado el 15 de enero también tuvo una tarea y esa tarea era en un equipo que era la cortadora rebanadora pero imaginémonos que esta empresa tenga 8 cortadoras yo cuando abra esta actividad me va a salir dónde está ubicada esta cortadora de cuál de todas las cortadoras estamos hablando es más se va a dar cuenta que nosotros vamos a poder subir fotos entonces imagínese que usted parte de cero y usted dice ya mi empresa es cambia a su hermano podemos partir entonces indicando que como no va a tener estacionamiento estacionamiento y lo graba y sale y ahí quedó otra sección otra área sala de ventas otra sección bodega de productos terminados otro sector bodega bodega pero materiales materia prima pero ahí usted usted me puede decir profe en nuestra empresa en la bodega tenemos dos sectores en la misma bodega de materia prima tengo el sector de té y el sector de caja porque ahí llegan las cajas donde se arman las cajitas para vender después el té o a lo mejor hay una que es una bodega de 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 los sobrecitos entonces yo me voy a donde dice bodega de materia prima y dentro de la bodega de materia prima yo tengo que agregar otro sector lo mismo puede pasar en productos terminados lo mismo puede pasar en el sector de molienda lo mismo puede pasar en el sector de chipeo en el sector de soldadura en el sector de trabajos con equipos de presión va a haber un sector donde están los compresores y otro sector donde está la granalladora cada empresa obviamente tiene su layout y esto lo tenemos que llevar a ese layout aquí estamos haciendo esa bajada de ese layout de ese plano acá al sobre entonces yo voy a agregar y voy a buscar ahora como raíz si nos damos cuenta la raíz de esto usted no va a ver nada de esto ojo usted no va a ver aquí departamento de mecánica usted no va a ver ingeniería de mantenimiento usted va a ver solamente de supremo solamente va a ver eso porque todos los otros los veo yo por ser el administrador entonces aquí yo voy a poner bodega bodega materia bodega materia prima y ahora mire cómo quedó departamento de mecánica se viña del mar ingeniería de mantenimiento industrial mes pertin de supremo bodega de materia prima y aquí yo digo sector T y lo grabo profe mire el sector T quedó afuera tranquilo voy a actualizar aquí dice actualizar y el sector T ya no está qué pasó que ese sector T entró a la bodega de materia prima y cómo sé que entró a la bodega de materia prima porque el único que tiene ese más si yo aprieto acá me entrega el sector T a lo mejor me voy a decir rojo faltó el otro el sector de bolsita entonces verifico dónde estoy ya estoy al interior de bodega materia prima lo tengo que volver a buscarlo ya estoy al interior y aquí pongo sector bolsitas ahora me quiero quiero subir un nivel más arriba me voy acá te supremo ahí estoy ahí está la sala de venta profesor la sala de venta tiene una parte de baño bueno agrego una parte de baño y otra de atención público y otra de la parte administrativa bueno lo divido lo divido en todos esos sectores todo lo que sea necesario entonces con eso yo puedo ir armando porque ahora yo voy a subir equipos los mismos equipos que usted me va a decir profe nosotros elegimos esta empresa y esta empresa tiene estos equipos dentro de su espacio dentro de su de su de lo que es la organización en sí la planta ya ahora si usted me dice profe ¿sabe que tengo un problema que nuestra empresa son más de 50 equipos y si no no elijo un sector pero si en la ubicación trate de ir señalando todos los sectores que existen pero elija uno y suba solamente los equipos de ese sector en un trabajo de título en un trabajo de título yo le diría ¿sabes qué? vale la pena que suba todo si es que su trabajo de título tiene un nombre como propuesta de mejora de la gestión de mantenimiento en una empresa X que esa empresa X no tiene indicadores no usa software con suerte lleva un par de registros yo le diría ofrécele un software en tu trabajo de título y tú lo explica y lo levantas pero eso es un trabajo de título acá le voy a pedir mínimo unos 7 a 12 yo creo que es bueno entre 7 y 2 es bueno ya también ustedes tienen la opción entonces de levantar equipos levantemos un equipo siempre usted se tiene que ir a este cuadrito verde que es agregar más y deja el nombre del equipo eh 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 grúa eh grúa orquilla ¿ah? eh fabricante de grúa orquilla alguien sabrá ¿ah? los yales grúa ¿cómo? Toyota Toyota ¿ya? Toyota ¿ya? de acuerdo Toyota Toyota un modelo ¿no es? grúa Toyota eh esta esta grúa orquilla 72 eh sí me gustó esa me gustó esa esa es la que tienen ustedes en su empresa vamos a decir ¿ah? yo obviamente para venderme los números si no me distan así que prefiero copiar ¿ah? ahí ustedes pueden dar una descripción más específica de algún grupo que ustedes tengan en la empresa ¿ah? algún tipo puede puede que lo deje acá o acá que yo le dejo para que usted seleccione por ejemplo es un equipo de carguío ¿ah? equipo carguío ahí está la clasificación eh transporte de material ¿profe sabe que el mío no está acá? bueno lo agrega acá como nuevo no hay problema yo doy alguna opción ahí para que usted pueda completar sin problema ¿ah? el proveedor mmm veo acá ¿ah? eh vamos a elegir escucha debería ser Toyota en todo caso pero pensemos que otra empresa vamos a poner la empresa contra ¿ah? ¿por qué? porque tengo que levantar entonces Toyota y eso se levanta acá donde dice tercero ¿ah? pero de ahí lo voy a hacer entonces no lo voy a seleccionar todavía ¿ah? vamos a decir que este lo compramos en el dos mil diecinueve en abril ¿ah? el veintitrés de abril ahí se compra ¿ah? ah la clasificación dos vamos a decir que un equipo mecánico ¿no? y ahora tengo que darle la ubicación ¿dónde está este equipo? ¿ah? entonces me acuerdo que yo había dejado una bodega un sector y ahí usted va a tener que decir mira esta esta grúa horquilla trabaja solamente en el sector de té ¿ah? porque en el sector de bolsita tiene hay otro equipo hay otra grúa ¿ah? o algo me voy a decir no profe esta grúa va a todos lados dentro de la bodega de 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 materia prima usted vea ¿ah? yo aquí voy a dejarlo asociado a la bodega materia prima ¿no? y ahí queda cuando usted levante el el plan de mantenimiento por ejemplo usted tiene cinco grúa horquilla ¿ah? todos de la misma marca no todos del mismo año pero más o menos todos de la misma marca algunos modelos diferentes pero en sí uno tendría que decir mira este plan de mantenimiento yo no voy a tener que hacer cinco planes de mantenimiento hago uno solamente uno con muchas actividades de mantenimiento porque el plan es la suma de muchas actividades de mantenimiento ¿ah? que están planificadas programadas y ese plan de mantenimiento le sirve a esa grúa esa grúa esa grúa esa grúa a las cinco grúas ¿ah? eso es interesante porque no voy a estar repitiendo cada instante ¿ah? aquí nosotros también podemos trabajar con códigos de barra que la misma empresa Fractal ofrece y está esa pistola con el láser que usted lo puede ver ¿ah? también lo más interesante es este código QR ¿ah? ese código QR por ejemplo después el trabajador cuando ya esté usted va a pegar una pegatina en su equipo el trabajador va a ir con su celular el código QR instalado asociado también el Fractal y el celular ¿ah? y le va a decir mira este equipo el día de hoy necesita estas actividades limpieza o cambio de aceite ¿ah? pero también yo podría ir después en la misma en la misma bodega yo voy a pegar esta este código QR pero no este sino que el código QR que me entregaba la bodega lo lo escaneo y me dice mira en este en esta bodega hay tantos equipos y estos equipos que están acá necesitan esta mantención el día de hoy ¿ah? eso es lo lo importante de tomar esto esto eh códigos QR ¿ah? voy a hacer otra cosa más antes de voy a hacer otra cosa más antes de voy a tomar esta y voy a copiar copiar la imagen y la voy a guardar como un JVG y en mi escritorio no en mi escritorio ¿dónde está mi escritorio? escritorio escritorio grúa grúa estoy ¿cómo se llama? saqué una fotito ¿ah? a la grúa que habíamos visto delante acá te estaban viendo esa parte y ahora yo voy a agregar una foto a la grúa ideal o sea voy a agregar una foto al equipo que estoy levantando que es la grúa idealmente ustedes pongan una foto que corresponde al equipo no no acá aquí me voy a seleccionar archivo yo le había dicho que lo había dejado en el escritorio ahí está la grúa ¿ah? y lo grabo como la saqué tan grande no la recorté me queda tan pequeñito pero ya vamos a decir que sí ¿ah? ahí quedó ¿ah? ¿ah? podría ajustarla claro que sí ahí usted la recorta yo no lo hice eso en el pez no ya que lo pegué no más pero ahí se ve que hay una grúa por si acaso ¿ah? ¿ah? también puedo adjuntar el manual de operación el manual de mantenimiento que me entregó el fabricante ¿ah? alguno gestión documental puedo ir subiendo información cuando se compró un repuesto ¿ya? cuando pagué a una empresa para que me viniera a hacer un mantenimiento voy guardándolo dentro de esta bitácora propia de este equipo ¿ah? sumamente valioso eso y no no van a andar los papeles dando vuelta por ahí ¿ah? ojo si usted pone visible para todo ¿ah? todos sus demás compañeros no solamente de esta carrera sino que de otras carreras donde yo también trabajo con el fractal van a poder ver este equipo y además van a poder rayarle cosita agregarle cosita y un día un día usted va a abrir su fractal y va a ver su equipo ya no se va a llamar grúa y se va a llamar va a tener cualquier nombre y recuerden que tengo estudiantes que están saliendo están en el segundo año de la universidad y todavía de repente te quedan con la mentalidad ya de de colegio y de repente ustedes se encuentran con nombres muy extraños ¿ah? entonces ojo no vaya a poner visible para todos ¿ah? porque yo a los alumnos yo les doy un perfil para que puedan hacer modificaciones también ¿ah? porque si no sería que a ustedes le dieran yo le daría solamente perfiles de visualizar esto y no es la idea usted tiene que aprender tiene que saber usar esto ¿ah? esto este software no es potente potente como un SAP ¿ah? pero es mucho más amistoso que un SAP ¿ah? mucho más económico que un SAP ¿ah? y la ventaja asociada a la mantención está súper bien ¿ah? el SAP sí obviamente conversa con otro está asociado con recursos humanos con operación con hasta para eh el balance scorecard asociado a la a la gerencia estratégica ¿ah? acá usted va a poner el promedio de uso diario vamos a decir que son solamente ocho ¿ah? alguna notita si es que requiere ¿ah? fuera de servicio ¿ah? y no esto después lo voy a tener que eliminar ¿ah? y no me deja ver acá porque tengo la cabanita déjeme sacar la cabanita ¿ah? y y voy a grabar recuerde que lo grababan como brujo horquilla y para buscarla después que a mí me va a costar mucho encontrarla porque yo tengo muchos equipos porque soy el administrador ¿ah? y a mí aunque pongan visible o no visible yo lo voy a averiguar ¿ah? mejor le voy a poner esa fecha ¿ah? para acordarme que para buscarla con así la voy a buscar y encontrar de inmediato ahora me voy para atrás ¿ah? voy para atrás y aquí como les dije miren cada página tiene 50 y en este momento tengo más de mil son mil quince equipos ¿ah? entonces para encontrar ¿ah? eh el equipo que ando buscando sería eh bastante arduo entonces yo aquí tengo filtro ¿ah? yo puedo buscar acá eh cuáles son los equipos que tengo en mi bodega bodega de materia mira en la bodega de materia prima usted tiene una grúa si tú hubiese puesto ocho grúas bueno y la ocho grúa la hubiese dejado en en la bodega o a lo mejor tengo grúa tengo eh una máquina de soldar tengo unos ventiladores tengo unos compresores yo solamente en el filtro busco y listo también tengo otros campos personalizados ¿ah? puedo ir agregando algunos campos personalizados para ir buscando los diferentes elementos ¿ah? con filtro como también puedo seleccionar algunos y decir ya este ya no va a correr y lo elimino elimino un elemento datos eliminar datos eliminar el ícono de equipo siempre es un camioncito el de ubicación es un edificio el de herramienta es una llave como usted me va a generar un plan de mantenimiento y el plan de mantenimiento no solamente requiere indicarme qué es lo que tiene que hacer sino que tiene que indicarme con qué lo va a hacer ¿ya? y aquí yo tengo muchas herramientas hay más herramientas que aquí son dos mil quinientos no dos mil quinientos noventa y nueve ¿ya? herramientas y para no agregar más herramientas ¿ya? usted lo mismo si quiere agregar una pone agregar pero aquí yo podría irme acá y digo voy a editar para ver cómo está ahí está alicate.6 el fabricante un modelo ¿ya? dónde está ubicado está ubicado en en un esto pertenece al técnico en mantenimiento industrial en el galopón Miraflores Molina y Molina mantención ¿ya? él no lo puso visible para todos entonces ustedes no lo van a ver ¿ya? pero ojo hay varios que yo les dije muchachos no pongan que sea visible para todos ¿ya? y algunos porfiados lo pusieron visible para todos entonces van a ver algunos ¿ya? ya cargado cuando usted esté revisando el el fractal ¿ya? pero no se asuste puede ocuparlo si es que lo desea ¿ya? y repuestos ya obviamente acá son son elementos más específicos recuerden recuerden que los repuestos va a ser un elemento que usted va a sacar del pañuel y después lo va a devolver ¿ya? no así la herramienta y ojo tenga cuidado porque algunos estudiantes ¿ya? se equivocan y ponen donde tiene que estar el repuesto ponen herramienta o donde está la herramienta ponen repuesto ¿ya? esto se llama repuesto o suministro o suministro son los insumos soldadura de plata solvente ¿ya? en cambio la herramienta no la herramienta yo la tengo que devolver después al pañuel ¿ya? hay un tema también de digital que pueden ir subiendo la información para mantener una buena gestión de datos una buena gestión de de documentos ¿ya? mapas también se podrían generar para ir creando una especie de de rutas de lubricación ¿ya? se pueden generar rutas de lubricación con el software recurso humano esto ya no es parte de esto de lo activo ¿ya? porque aquí están más los activos físicos ¿ya? aquí están los recursos humanos y ahí usted puede subir a sus compañeros a los viejitos de la empresa para que después ustedes lo designen las tareas ¿ya? tercero ¿ya? aquí nosotros podríamos agregar ¿ya? el código ¿ya? el código todo 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 012 ¿ya? y el nombre esto es Toyota ¿de qué tipo es? el proveedor de servicio el fabricante fabricante ¿ya? pone la dirección de página web ¿ya? y lo levanta ¿ya? y la levanta entonces ahora podríamos ir a buscar la grúa Yale ¿ya? disculpa la grúa horquilla y como le habíamos dicho que era de Toyota pero en ese momento cuando yo busqué ¿ya? el proveedor no estaba Toyota ahora sí está Toyota ahí abajito está ¿ya? ahí aparece Toyota no le agregué más información pero usted le podría agregar ¿ya? entonces yo mantengo también una información ¿ya? propio del 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 fabricante o sea del proveedor aquí yo puedo agregar dónde están sus sucursales ¿ya? eh los teléfonos de contacto información de contacto el servicio que hace ¿ya? los historiales de compra que le hemos hecho algún adjunto que es de ser necesario y toda la gestión documental ¿ya? toda la gestión documental eh y nos vamos a tarea ¿ya? eh en almacén nosotros generamos los pañoles ya las bodegas que tiene su empresa para que ahí eh poder ir cayendo con los diferentes eh uso no sé usted dice que en esa bodega van a estar todos los elementos o en ese pañuel van a estar todos los elementos electrónicos y finalmente cuando te piden una herramienta alguien va a sacar la herramienta y se va a marcar que quien te pidió la herramienta ¿ya? y ahí te muestra cuáles son los movimientos por ejemplo este este almacén ¿ya? tiene 680 movimientos ¿ya? lleva un registro también de los movimientos de almacén ¿ya? eh plan de tarea o sea aquí estamos en tarea y nuestra misión es generar un plan de tarea ¿ya? también se pueden haber las tareas pendientes que ahí me aparecen como las tareas que están retrasadas ¿ya? muchachos aquí no se asusten porque este este software tengo que despedirle a final de año ya hablé ya con la empresa me va a borrar toda la información que hay aquí normalmente no la borro porque me dice profe pero yo tengo mi trabajo de título ahí y lo estoy avanzando de menos tres días más para sacar toda la información y después le doy los tres días más y se me olvida pero esta vez no se me va a olvidar y lo tengo que volver a foja cero ¿por qué? porque como es un software lo uso como de formato de educación ¿ya? aquí los muchachos suben tareas y le dan fecha esta tarea la tienen que hacer los días lunes pero eso lo hicieron hace cinco años atrás hace cuatro años atrás hace dos años atrás entonces todavía el software está pidiendo oye ya pues hagamos esta tarea llevo chan 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 cuatrocientos setenta y siete días de atraso llevo novecientos setenta y ocho días de atraso y es obvio si un grupo hizo esta tarea hace un tiempo atrás y ahí quedó ¿ya? creo que ninguno pasa los mil días pero hay hay varios ¿ah? hay 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 harto atraso ¿ah? no me lo ordena bien ya pero ¿cuál va a ser nuestra misión? para esta asignatura usted va a tener que generar un plan de mantenimiento mediante el RCM pero yo les dije van a tener que elegir una tarea pero esa tarea me tiene que quedar bastante completa entonces me voy acá a agregar descripción del plan de tarea aquí le doy el nombre vamos a poner plan mantenimiento grúa horquilla y la generó y ahí está ahí está plan de mantenimiento grúa horquilla ¿cuántas tareas tengo asociadas? cero ¿cuántos equipos tengo vinculados? cero bueno ahora ya la voy a abrir doble clic ¿ah? doble clic y aprieto acá para editar ¿ah? y aquí está plan de mantenimiento grúa horquilla ¿ah? aquí están las tareas aquí están los activos vinculados como les dije nosotros vamos a generar una tarea de mantenimiento que puede ser una actividad dos, tres, cuatro ochenta actividades ¿ah? y esa ochenta no la tengo que repetir ochenta veces o sea disculpe no la tengo que repetir las cinco veces que tengo los cinco grúas en mi empresa yo solamente después voy a vincular activos ¿ah? y me voy ahí a vincular después de que genere la primera tarea vamos a vincular ¿ok? primero vamos a generar una tarea nos vamos aquí donde dice agregar y agregar ¿ah? vamos a desarrollar una tarea sencilla un cambio de aceite de motor ¿ah? tarea una tarea preventiva clasificación vamos a decir que una clasificación dos porque no es una tarea de nivel uno porque la tarea de nivel uno es un nivel que son tareas de mantenimiento básicas como limpieza un relleno pero ya cuando es un cambio de aceite eso no lo va a hacer el operador eso lo va a hacer el equipo de mantenimiento entonces decimos que un nivel dos y clasificación de una máquina equipo mecánico vamos a decir vamos a decir que es una prioridad alta no no todas muy altas porque de repente uno piensa que todas las actividades que uno tiene son muy altas y no es tan así esa tarea dura 40 minutos 40 minutos y el equipo tiene que estar detenido por 40 minutos puede ser puede ser menos en algunos equipos puede ser más por ejemplo mi tarea es hacer un cambio de un de una de una coraza pero aparte se desarrollan más tareas entonces mi tarea dura dura tres horas pero ese día la máquina cuando se va a hacer esa tarea se aprovechan de hacer más entonces en sí el equipo está detenido por 20 minutos acá me dice cuándo hay que hacer esta actividad cuándo hay que hacer el cambio de motor entonces tengo por fecha por lectura o por evento por evento no sé cada vez cada vez que hay un apagón yo voy a hacer cierta actividad cada vez que hay un cambio de turno yo tengo que hacer una limpieza cada vez que haya un evento una falla yo tengo que hacer esta actividad por lectura si yo pongo lectura está asociado a hora o a kilómetro ahí ahí uno puede elegir aquí me agregaron cuestiones pero aquí está horas por ejemplo a ver si puedo eliminar eso alguien puso eligió eso por eso tengo que hacer esa limpieza porque todos los años alguien comete errores pero aquí ya está esa hora ahora con una frecuencia de uso puedo poner mil horas mil horas hasta no sin límite sin límite entonces va a ser una frecuencia de mil horas voy a hacer esta actividad y la guardo entonces aquí me dice lectura cada mil horas pero alguien me puede decir profe este cambio acepte nosotros lo hacemos de forma anual ah entonces ahí sería por fecha y eligen ahí una vez año una vez se hace esta actividad después obviamente te va a pedir que fecha usted le va a dar el inicio a esa actividad porque en primera instancia usted levanta el procedimiento la frecuencia pero después usted tiene que darle la partida cuando se comienza a hacer esto no es que yo escriba hoy día levante todas las tareas hoy día y todas me tomen qué parte de hoy día no nos volveríamos locos uno después ya uno le va dando esa esa función ahora viene la otra parte la parte de los procedimientos y aquí es donde yo espero lo mejor de ustedes aquí es la parte técnica la parte técnica que tienen que sacar adelante es decir mira cuando vamos a hacer este cambio de motor tenemos que hacer el siguiente procedimiento vamos a hacer primero de tener el equipo y bloquear bloquearlo y donde dice tipo me da algunas opciones en las cuales está sí o no para que el viejito lo hizo lo hizo no lo hizo una localización del gps que eso tiene que ver con que el fractal ofrece gps para una empresa que tenga por ejemplo camiones y en vez de que alguien venga todos los días y vaya a ver cuál es el kilometraje que tuvo el equipo y lo tenga que llevar al fractal para anotarlo porque la única forma de saber cómo va mi equipo tengo que tener una vez a la semana por ejemplo una actividad en donde alguien vaya anote el kilometraje y lo subimos al fractal por cada equipo en cambio también existe el gps y se se incorpora el gps y él me va diciendo de forma automatizada los kilómetros ya eh un número no sé usted dice vamos a hacer este cambio de aceite pero lo primero es que cuando llegue tiene que medir la presión del sistema o tiene que medir la temperatura del motor pero en esta parte era sí o no ah texto aquí lectura del medidor lo que les comentaba hago una actividad para que vaya alguien a medirme el horómetro o el kilometraje eh texto yo quiero que el viejito me indique algo de lo que él vio pero insisto en esta parte es un sí o un no detener el equipo y bloquearlo ¿cómo lo vería el viejito si lo va le va a llegar al celular? así detener el equipo y bloquearlo ah después eh sí o no eh ver 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 energía cero ah eh sí o no eh usar eh recipiente y ubicarlo bajo el motor ¿ya? eh voy a aprovechar y que me diga eh indique el estado de limpieza del motor tenemos que aprovechar que el viejito está ahí ¿ah? eh 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 tú 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 sí o no eh des tape tapa superior 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 del aceite la tapa superior del aceite obviamente lo de con paréntesis que estamos trabajando con el motor y posterior mente el tapón inferior profe faltó dejarlo el tiempo que tiene que estar detenido ahí verá me falta después el cambio del de cambio de como son del del filtro ¿ah? eh rellenar con el aceite nuevo quizá alguien dice no más encima aquí cada vez que se hace el cambio de aceite se saca una muestra de aceite ¿ah? entonces de esa manera el viejito estaría viendo en su celular el paso a paso el procedimiento la planificación de lo que usted le está entregando ¿ah? para cada una de estas actividades necesitamos recursos mínimo necesito un filtro de aceite y aceite ¿ah? entonces usted se va acá donde dice agregar recursos y en el inventario pongo aceite vamos a elegir un aceite ah mira depósito para el aceite es una herramienta voy a elegir esa ¿ah? voy a buscar también el aceite sigo buscando porque recuerde que usted le había dicho que llevara una un usara el recipiente y lo dejara ahí estamos buscando aceite 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 hay algún filtro de aceite también vamos a echar este filtro aceite todavía no encuentro aceite aceite vamos a ver aceite aceite ya vamos a ver aceite chelo mala no estoy seguro si es de ya pero es un ejemplo hay que ver ahí si lo mala no es para es para motor ¿sí? aceite es para motor ¿sí? vamos a ver el hidrador aceite es el chel ¿sí? es el chel es lo mala 320 a ver tendrá por acá la tecnología es de rodamiento y engranaje ¿ah? pero como ejemplo vamos a usar eso nomás solamente un ejemplo pero no es el el que requiere obviamente el motor ¿ah? así que ojo ahí buscamos un aceite que sí corresponde ¿tengo que tener recurso humano? claro que sí y ahí ahí si se dio cuenta en donde dice agregar recursos tengo inventario recurso humano servicio un servicio algún algún servicio de una empresa externa ¿ah? por ejemplo como voy a sacar muestras de aceite elijo una empresa que haga muestreo de aceite ¿ah? si tengo una actividad en donde tengo que llegar a un punto yo no soy especialista en esto equipo alza hombre subcontrato una empresa que tenga alza hombre y le pago por las horas que voy a hacer de servicio de ¿ah? en este caso recurso humano ¿ah? eh tengo un soldado el técnico asistente ¿puedo mandar a un no voy a mandar a un prevencionista voy a mandar a un mecánico ¿ah? profe falta ahí un lubricador bueno generemos un lubricador lubricador ¿cuánto dinero le ponemos por hora? porque esto es lo que se va a cobrar por hora ¿ah? cuatro mil ochocientos ¿y dónde quedó el lubricador? acá bajito lo selecciono adjunto usted puede agregar una nota un archivo fotografía un link no sé que usted como como jefatura dijo mira para que los viejos nunca se equivoquen les voy a hacer un video a estos viejos y lo sube en youtube y le deja el link entonces el viejito que llegó y tenga alguna duda oye aquí ¿cómo tenía que hacer? voy a ver este link ah ya caché como lo tengo que hacer ¿ah? ahí está la respuesta para lo que usted requiera aquí deja el link que necesita o el archivo ahí te va a decir qué archivo quieres subir alguna ppt bloqueo puede subir temáticas de bloqueo también en caso de que tengan dudas los viejitos algún plano algún procedimiento con lo que quiera usted lo tiene que cargar sí obviamente en el fractal o alguna nota alguna notita que usted quiera dejar una nota extra a lo que es la subtarea así como ojo recordar dejar avisar a la jefatura no sé algo que llame la atención y luego lo graba ¿ya? el proceso realizado exitosamente luego se va a vincular el activo ¿ah? ya tiene una tarea ya tiene una tarea y vinculo un activo ¿ah? tengo que buscar entonces el activo que era la grúa horquilla ¿ah? era esta la grúa horquilla dos dos mil veintiuno Toyota y el código el modelo de ahí está habían otras más ¿ah? habían otras grúas más pero la que tiene usted era la Toyota ¿ah? me dice ojo que si usted quiere asociar esta grúa ¿ah? me tiene que decir cuál es la hora que su grúa tiene ¿ah? recuerde que este es una grúa que era del dos mil diecisiete parece que había un puesto a la compra ¿ah? entonces doble clic y aquí me va a decir bueno ¿eh? ¿cuál es el último valor y cuándo tomó? ¿ah? vamos a decir que esta tiene nueve mil doscientos treinta y seis ¿ah? y lo tomamos ayer el promedio mensual de horas de uso vamos a decir que son cuatrocientos ahora ¿ah? calcular promedio automático ¿ah? descripción medidor 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 hacer una descripción ha sido exitosamente ¿ah? y vínculo y ha quedado vinculado entonces va el sistema me va a decir ojo mira aquí usted este equipo lleva tanto tiempo ¿ah? por ende ¿ah? en según el cálculo de tiempo que les dijimos que eran cuatrocientos horas mensuales y lo habíamos dejado en nueve mil trescientos horas en dos meses más me va a dar un aviso ojo este equipo esta grúa necesita el cambio de aceite y va va a estar tranquilamente y te va a dar el aviso ¿ah? porque ha quedado vinculado nuevamente a mí me va a avisar pero yo no lo voy a tomar en cuenta porque tengo así varios ¿ah? entonces eso es lo que usted me va a presentar es más después usted puede mostrar en el informe ¿ah? usted dice mira ahí hice mi plan de mantenimiento la voy a imprimir usted se va donde dice opciones e imprime acepta me dice que si la quiere imprimir tiene que estar a la orientación de la hoja sin márgenes la mejor ¿ah? Universidad Técnico Federico San Atamaría algo me pasó con la figura quizá en el logo de la universidad o sea sí de la universidad la tarea cambio de aceite de motor una tarea preventiva de alta prioridad tiempo de paro duración estimada de la actividad cuando se hace cada mil horas ¿ah? ¿qué hay que hacer? ¿cuáles son las tareas que hay que hacer? detener el equipo check verificar energía check usar recipiente check indique el estado ¿qué recursos tengo que utilizar? tanto, 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 tanto ¿ah? para que en visto cuando usted le entregue la orden de trabajo se vaya obviamente antes a la bodega a pedir esto y le va a pedir con los códigos que usted le va a entregar ¿ah? tiene un código interno de del depósito un código interno del filtro un código interno del del aceite y eso el pañolero lo va a ver y va a decir aquí está lo que usted está necesitando ¿ah? para que esto en un proceso ¿ya? más de más de una en una empresa ¿ah? ahí se empiezan a levantar las órdenes de trabajo ¿ah? yo aquí no les voy a pedir no les voy a pedir órdenes de trabajo ¿ah? pero en una empresa si diría ya hoy día que ya sé que llegó este equipo que está cumpliendo su fecha límite donde hay que hacerle el cambio de aceite yo aquí voy a levantar una orden de de trabajo que se va a llamar esta la voy a ver ¿ah? y aquí es una tarea que hay que reparar un activo es un camión volkswagen ¿ah? y uno puede decir ¿ah? si se cumplió ¿ah? si se llevó a cabo ¿ah? ¿eh? qué recursos requería puedo ver el procedimiento aquí no nos dan nada los chiquillos ¿ah? porque aquí obviamente algunos cumplen con lo que les pido otros no pero igual queda ¿ah? el Diego ahí está levantando esto podemos dar una firma ¿ah? y guardo la firma ¿ah? y queda ahí que yo como Carlos Balvin autorizo ¿ah? esta esta actividad que está en proceso ¿ah? y digo mira ahora está en revisión ¿ah? ¿la OT tiene un 0% de desea continua? si no una vez no ¿ah? y podemos cancelarla puedo editarla puedo generar en los presupuestos correspondientes en algún centro en algún centro de costo que puedo realizar por lo mismo voy a decirle que si no ¿ah? lo pasé a una revisión la estoy revisando digo no esta no califica ¿ah? ¿y por qué la quiero cancelar? porque decidí cancelarla ¿ah? la tarea del Diego Contreras la voy a cancelar ¿ah? indique ¿por qué lo quiere cancelar? ah porque es un test ¿ah? eh puedo poner aquí problemas de stop ¿ah? entonces elijo ese problema de stop ¿ah? y acepto anota eh no existe el repuesto en bodega listo y digo ¿por qué la cancelé? ¿ah? y esa orden de trabajo se pasa a la finalizada pero se pasa a la finalizada como eh como finalizada ya ¿ah? aquí por ejemplo esta que hice yo ¿ah? eh ya la podría pasar a finalizada porque ya tiene un un cien por ciento de la actividad ya lista ¿ah? esto ya se terminó y así entonces ahora para finalizar voy a generar los grupos ¿ah? entonces aquí Diego parece que usted tenía una consulta ¿no? yo aquí voy a dejar de grabar porque ya ¿ah? ¿ah?